de la tarde con treinta y un minutos tres treinta y uno hora del centro de México. Esto es información. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili desde la ciudad de Cuernavaco, Morelos. Esto también es información. Y les deseo que tengan muy buenas tardes. Esta es mi opinión. Saludo y espero que sus nombres sean correctos para que quedemos en que van a dar pura información que son sus nombres y creo no equivocarme que están en la Ciudad de México porque no quiero dar información falsa. ¿Tu nombre es Mónica Uribe? Creo que sí, más bien estoy segura que sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es una opinión lo de las buenas tardes, ¿verdad? Es un saludo. ¿Un juicio de valor? No, no hay valor, nada más es buenas tardes. Sí, pero no es información. No, pero tampoco es un juicio de valor. Es una opinión. Estás opinando que quieres que la gente tenga buena tarde. Bueno, sí, es un buen deseo. Juan K, ¿así te llamas? Así me llamo, por lo menos así recuerdo que aparece mi nombre en el acto de nacimiento. Muy bien. Esa es información, no noticia. Muy bien. Benustiano Reyes, ¿ese es tu nombre tal cual? Mi nombre es Benustiano Reyes, esa es la información que puedo darles, y también informo que mucha gente me conoce como Benustiano Reyes Junior. O sea, que es un nombre alternativo. Sí, un seudónimo. Bien, para que crean, hay que ser muy claros en esto. Bernardino Esparza, ¿eres tú? Creo que sí, Eduardo, hasta ahora sí, hasta ahora sí me han dicho que sí soy yo, y me han dado esa información, y en mi opinión, me pueden decir, me pueden decir Bernardino. O sea, no, no hay mayor problema. No hay mayor problema. Bueno, todo esto viene a colación, porque la Suprema Corte de Justicia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de ratificar hace unos días una ley que aprobó el Congreso, en donde los programas de radio y televisión tenemos que ser muy precisos en aclarar si lo que estamos proporcionando a nuestros públicos es información, opinión, o un juicio de valor, lo cual obviamente es una estupidez, y que me perdonen todos los ministros de la segunda sala, que es la que votó por esto, porque estaban en la luna. Se ve que no entienden lo más mínimo de lo que es un programa de radio y televisión, y que obviamente no tienen muy claro lo que es la libertad de expresión de los que estamos en este asunto, o de los demás mexicanos. Porque lo que acaban de hacer es una aberración, esta es mi opinión, que quede claro, no es información, porque ahora lo que vamos a tener que estar haciendo en los programas es, esto es opinión, son exactamente las tres de la tarde con treinta y cinco minutos, esto es información. Estoy encuernado acá Morelos, esta es información, son unos desacertados estos ministros de la Suprema Corte, es un juicio, es un juicio de, ¿cómo ellos lo llamarían ellos? Juicio de valor. Es un juicio de valor. Claro. Sobre unos desvalorizados, eso ya es mi opinión. Se dan cuenta qué aberrante, a qué aberraciones puede llegar una ley malentendida, porque una cosa es proteger los derechos a la información que tienen los mexicanos, pero esta ley realmente está limitando que tengan información los mexicanos, porque van a acabar enmudeciéndonos a todos, porque es imposible hacer lo que ellos quieran, a menos de que desde un principio yo tenga un botón ya previamente grabado, y cada vez que ustedes digan algo, yo tenga que adivinar si es información, opinión o juicio de valor, y tengo que apretar el timbre y aparezca opinión, 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 juicio de valor, juicio de valor, información. Esto es absurdo, o me equivoco, tú que eres el constitucionalista, Bernardino. Pues sí, Eduardo, efectivamente, me parece algo inconsistente, sobre todo teniendo... Es una opinión, ¿verdad? Lo que estás diciendo. Sí, es mi opinión, en mi opinión concretamente, en mi opinión concretamente, teniendo toda la oportunidad, los señores ministros, de corregir en la plana a los legisladores, porque tú bien sabes, sabemos bien que muchas veces las leyes se hacen a vapor, ¿no? Y ahí es donde se vienen las impugnaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, los ministros pudieron haber corregido correctamente esto, y sí coincido contigo, Eduardo, al final pareciera ser que no entienden justamente que es un programa, ¿no? En la radio, en la televisión, etcétera, para tener un poco más de claridad de cómo se debe de manejar estas circunstancias en torno a ello. Esto, pues lo que yo estoy diciendo es mi opinión, ¿no? La información es lo que acaban de dar los ministros de la Suprema Corte de Justicia en su resolución. Y bajo esa información, yo estoy emitiendo una opinión muy personal, muy, muy personal, para que no vaya a caer en otra contradicción en ese sentido. Venus, ¿vas a emitir una opinión, una información, un juicio de valor? Por favor, anticipanos. Una opinión. En mi opinión, es ridículo y están matando la posibilidad de diálogo, un diálogo público, pues en la televisión, en la radio. O sea, va a ser imposible hablar, o sea, si dos personas están hablando. No, aquí estamos, perdón que te interrumpa, pero voy a dar mi opinión. Aquí estamos dando ejemplo que sí se puede, siempre aclarando que es opinión, información, un juicio de valor. Claro, pero como te decía. Sigue con tu opinión, por favor. Sí, sí, mi opinión, la verdad es que es muy triste, esto es lamentable. Yo creo que cayeron en el ridículo. No me explico cómo, yo siempre he tenido mucha confianza en la Suprema Corte de Justicia, yo no sé qué les pasó hoy. Esta es una ley que se aprobó, si no me falla la memoria, esto es información por la mayoría morenista en la cama, en el Congreso. Y mi opinión es que se aprobó con el propósito de callarnos la boca a los que somos críticos de este gobierno o de cualquier gobierno o de cualquier asunto. lo que buscan es que no demos y no emitamos juicios de valor. Mónica, ¿vas a dar una opinión, juicio de valor o información? Opinión, juicio de valor e información. Opinión, aparte del ridículo, es inoperante porque se pierde en la discusión de que si estamos hablando de juicio de valor o de información o tal, se pierde parte de los ritmos de los programas y de la información, juicios de valor que se da y de la opinión pública, por supuesto. El juicio de valores, por favor, en dónde están. Y la información es que así empiezan los regímenes autoritarios. Correctísimo. Juan, ¿qué vas a emitir opinión, información? Yo solamente daría una opinión que es coincidente con lo que se ha dicho. En términos reales, un programa de esta naturaleza lo que promueve es la discusión de ciertos temas para enriquecer en un momento dado la opinión o generar juicios de valor. Es decir, un programa de esta naturaleza se ve enriquecido con la participación de varias gentes que a través de su participación permiten que la gente esté adecuadamente informada y saque sus propios juicios. Yo voy a dar una información. Gente es plural de muchas personas. Gente es un mexicanismo que es usar, pluralizar una palabra que por sí sola ya indicaba plural. Gente es muchas personas. Gente es un mexicanismo, creo que gramáticamente incorrecto. Es información. Mi opinión es hay que usarlo porque así hablamos de México. Ya vieron como, ya vieron señores ministros y ministras de la Suprema Corte que sí se puede. Ya vieron morenistas que buscan callarnos que sí vamos a poder porque no nos vamos a dejar poner los bozales que ellos quieren bajo un pretexto de defender creyendo que el público es estúpido porque es la verdad. Creen que el público es estúpido y a la gente hay que decirle esta es opinión, esta es información, esto es juicio de valor. Me extraña que quienes dicen admirar, respetar tanto al pueblo, lo coloquen en una posición de ignorancia plena y de capacidad para formarse sus propios juicios de valor y sus propias opiniones partiendo de la información, opinión y juicios de valor que en estos programas le proporcionemos. en fin, es de dar lástima y demuestra el subdesarrollo, todo esto es mi opinión, el subdesarrollo de nuestra clase política, que cada día está más para el arrastre y no estoy defendiendo los que se fueron porque también estaban para el arrastre, están peor que un toro que ha muerto de 10 estocadas. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Aquí a Fórmula son las 3.41, es información. Información.